Para Iguastris, Iguas Problemas, to get me the glory. Elan mo tanpa. Anong isang mga hindi ang sinasal na gumaya na tayo. Ali ako sa pag-a-aumbug. Pero ang importante, yung bisito, yung iya, may Astronom sa Marroos that way. Hindi naman masakit sa ganoon, mayroon tayo naman. Más información www.mambucal.org ¿Dónde está el agua? La agua es la morcia. La boca de la boca, la boca de la boca, nos mandó para que se desvanezó. ¿Dónde está? ¿Dónde está el agua? Pero el agua es el agua. No es el agua. No es el agua. No es el agua, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. ¡Viva, la sangre y la sangre! ¡Viva, la sangre, la sangre! Si, lo que es verdad, las llorabas leyes, y te lo harán, ¡Habar maljólo! ¿Puedo? 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 ¿Lo ve la mano?